Estamos muy contentos el día de hoy porque el talento de la juventud sonorense una vez más es reconocido a nivel nacional. Hoy tengo el gusto de estar yo acompañando a Diana Chávez Valenzuela de Nogales, ganadora del Premio Nacional de la Juventud en la Categoría de Discapacidad e Integración, y Natalia Boé González Robles, ganadora del Premio Nacional de la Juventud en la Categoría de Derechos Humanos. Desde hace cuatro años el gobernador Guillermo Padres nos pidió que convirtiéramos el Premio Estatal de la Juventud en un verdadero trampolín para impulsar a todos los jóvenes talentosos que le aportan a la juventud sonorense, a su comunidad, a sus municipios, a sus colonias, a todos esos jóvenes que con sus historias nos demuestran que se puede hacer posible lo imposible, y es por eso que le hemos dado un impulso sin precedente al Premio Estatal de la Juventud. De hecho, Diana ganó el Premio Estatal de la Juventud en el 2010, Natalia ganó el Premio Estatal de la Juventud en la edición pasada del 2012, y gracias al trabajo que ellas han desempeñado por muchos años, sin ningún interés político, partidista, económico, simplemente por amor al prójimo, por desear hacer algo diferente, por salir de ser extraordinarias, pues el día de ayer recibieron a manos del presidente Peña Nieto, en un evento muy bonito en Palacio Nacional, el Premio Nacional de la Juventud, el cual pues sin duda representa un honor importantísimo. Yo quiero dar gracias a todas aquellas personas sordas o con alguna discapacidad, que luchan todos los días por vivir una vida mejor, y que se esfuerzan por su país, que es México. Gracias y les brindo un aplauso a todos ustedes, de mi parte, con mi corazón y todo mi cariño. Gracias.